La última tertulia de Espejo Público ha tenido como protagonista a Pilar Rubio y Susana Griso, cuando el programa se hacía eco de la última entrevista de Pilar, diciendo que estaba muy decepcionada no solo con la prensa en general por sus rumores de crisis con Sergio Ramos, sino que con sus propios compañeros de cadena, que han ayudado a amplificar las especulaciones sobre su vida sentimental con el futbolista. En Espejo Público se han dado por aludidos, así que han respondido a Pilar Rubio y entre ellos Susana Griso ha querido lanzar una puya a la que ahora es su compañera de cadena, ya que Pilar Rubio recalca que ella no es una celebrity, sino que es una compañera de profesión como todos los demás, una trabajadora más. En la tertulia las opiniones eran bastante contradictorias, porque lo cierto es que todo lo que ocurre alrededor de Pilar Rubio es noticia para la prensa, y ya no es un personaje anónimo, ni solamente una reportera. Yo la sufrí del otro lado, porque acordaros que ella era reportera desde lo que hicisteis, y me acuerdo que le temía porque se abalanzaba con la alcachofa y te perseguía para preguntarte. Era un programa muy duro con la prensa en general, con los compañeros. Soltaba Susana respondiendo a Pilar Rubio sobre esto de que está decepcionada con los compañeros de la cadena y con cómo han tratado el tema de su crisis con Sergio Ramos. Vamos, básicamente le ha dicho, tú también lo has hecho. A pesar de ello, Susana Griso considera que dentro del tono gamberro del programa, ella era amable, siempre encantadora y muy divertida, lo que le agradece el trato que daba a los compañeros. Veremos cómo le sientan estas palabras a Pilar Rubio, sacando su pasado como reportera de Celo que hicisteis, dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo.